www.multimus.com 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 Hola gente esta es la pelota de la vacanza ¿Mami a pescar? Si, a pescar para que haga pescar. ¿Qué vamos a pescar? ¿Moncholo? ¿Tienes un cholo? Un cholo Un cholo Un cholo ¿Tienes un cholo preferido? Si ¿Qué vas a buscar? ¿Lombrillo? La caña ¿Tienes un cholo? ¿Eh? ¿Quieres pescar mamá? ¿Quieres pescar papá? ¿Quieres pescar yo? ¿Qué vas a pescar vos? ¿Pero qué pescado vas a atacar? Un moncholo ¡Papá! ¿Qué pescado vas a atacar? La caña Un moncholo Un moncholo ¿Qué más? ¿Qué? Bagre 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 ¡Magre! ¡Magre! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Hoy estamos sentando acá con Abraham Vamos a hacer una pesquita A hacer una pesquita a la delfina Ahora estamos a ir a buscar a Brian Y al Chimpimba también A Mocholo A Mocholo Vamos a ver qué pasa Vamos a ir a hacer una pesquita nocturna Vamos acá hasta que mantemos Hasta que hay pique ¿O no? Más vale Más vale Hasta el otro día Y bueno vamos a ver qué pasa gente Ojalá y se nos dé algo lindo Y no se olviden de suscribirse Y darle me gusta que es mucha ayuda Ya que le explico que Que ya me queda poquito Este lunes se cumple el año Del canal Y estoy necesitando que Por ahí de su ayuda Que se suscriban Que le den me gusta Para poder llegar A los objetivos que Todos queremos ¿No? Cada vez somos más Si si Y algún agradecimiento a la gente Que se suscribe A la gente que comenta Que ya en otro video En otro video le prometo Que vamos a notar los nombres Y vamos a dar saludos Le vamos a mandar saludos Porque hace rato Vimos haciendo videos Y no le mandamos saludos Así que se lo prometo Vamos a mandar saludos Es todo La intención del canal Es que se diviertan todos Y que pasen un lindo rato Mirando un video ¿Cierto? No vale Esa es la idea de nosotros Y bueno Si hay pesca No hay pesca Es lo delmeno Es lo delmeno por ahí Lo importante Es compartir Y vivir un lindo momento Así que nada gente Los dejo En esa delfina Nos vemos gente Adiós Amigo Estamos acá por Ahí a pescar Con el durayo El mate El agua caliente Va vale Dale a Hacer una pesquita A la delfina A la delfina un rato Vamos a ver Ojalá Y se nos vea algo lindo Estamos acá con Con el laicardo Con el ceberiñito ¿Vos vas a pescar? ¿Cuánto seas más grande? ¿Eh? ¿Si? ¿Qué personaje? ¿Estamos listos? Estamos listos para el Pokerrat Son solo 50 150 Pokémon 150 Pokémon 150 Pokémon Y así nomás empezó así ¿Qué lo hicieron? Por molestar O sea porque Hoy yo creo que Hoy yo creo que No estaríamos haciendo esto Si 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 No hubiese pasado eso Yo creo que nunca Si me hubiese ocurrido la cabeza No hay Decolar en Buenos Aires 5 meses 6 meses Si 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 Ay que sacude Tienes que acelerar Si Se acude Si 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 Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Cercitamos A la delfina Ya Ya Dejamos algunas cosas ahí Estamos preparativos estamos el Brian ahí, está sacando las cañas bueno y Chimbiba viene después de comer y no le dejó a la mujer venir sacó la rosadita, la poderosa ojalá y si no es de algo, no hay que hacer musba pero Dios quiera y tengamos suerte trajimos la carnada perfecta que es para acá para la delfina que es chicharrón y grasa, que es la carnada ideal bueno le doy un agradecimiento a Pauletti que gracias a él me pudimos traer el chicharrón y la grasa si sacamos algo se lo vamos a dedicar ahí a Pauletti y un bojete bueno gente vamos a tirar el cebadero ahí tenemos el chicharrón vamos a probar suerte a ver casi se va con esta vamos a mandar unos buenos cojones primero hay que echarle, así me dijo Pauletti echarle un poco, dejar un ratito que se asiente, sacarlo y tirar el chicharrón que está adentro así se me explicó, y después llenar de vuelta el tacho y tirar para que el pescado, si hay pescado que venga a comer así que bueno, ojalá y si no hay de algo gente así que bueno, vamos a tirar con la grasita del chicharrón a probar suerte a tirar el trozo del lío así que bueno, vamos a arreglar ahí quedó la rosadita gente, ojalá tengamos suerte de sacar algo vamos a hacer un orinado ahí hasta ahora, tengamos suerte de sacar algo también se le deja algo hasta ahora está en el tren me lo muero, es que tiene un alimento ah, se ve se ve se ve se ve se ve es un peitado te colabas al alinal te tiraste aca se ve se ve se ve se ve fondo el aquí se ve un poquito acá estamos por comer unos choris, una hamburguesa con lubrises, no mucho pero por lo menos para compartir, así que, mientras esperamos ahí el pichi, para ahí se nos da algo, no sale nada con la caña, entonces me puse a probar con el mojarrí, saque un bagrecito, un porteñito, de chiquitito vamos a encarnar, estamos acá con Chimbimba, el Chimbimba vino, vamos a filetear para el patín, oh olvidate, ojalá llenar un lindo bicho eso, sería espectacular, voy a sacar otro más para tener para encarnar la gente, está lleno, impresionante lo que hay que decir, bueno el Chimbimba vino hace un ratito, comió y se vino, al toque, yo no me iba a perder la pesca, olvidate, no le quería dejar la paloma pero se vino igual a esta pavoja, Baja, no sé, lo hella, enforzaré, e tu caneta. No, neufa dentro. No… No, ahí… y esta me estoy derriendo miren gente, me vieron ahí un ratito saque otro vagrecito esta lleno de esos vagrecitos ahí tuvo un pique abran que salió? un toru no dice que salió ya el damian esta mira tranquila pica gente vamos a tomar unos matas acá con Brian olvidate ahí salió un amarillo si por lo menos a no salir nada sin amarillo sin amarillo yo que vos lo devolví y vas a sacar un pescado grande vamos a hacer la del Monchoro cuando lo devolví si ves que hay devolución Monchoro ahí están llamando ahí viene ahí viene grita de vuelta grita de vuelta Monchoro ahí está está viniendo ahí hay gente acá también va a hacer una hamburguesa una historia no es mucho pero como para engañar el estómago ¿Vos ya comiste? un andal de brazos un andal de brazos No hay gancha, sale otro Un porteñito Chiquito pero Se lo suma Hasta ahora no sale nada grande Todas las pilvas tienen este Un trocito vamos a comer, vamos a comer o no? Como te olvidas del termo? Del apago La devolución ahí Se va el agua Se volvió Bueno amigos estamos Blojo, flojo que esta la pesca Allá los compañeros que están Cazando ratas Todo es bueno No pasa nada todavía Estamos acá esperando que Ya falta un poquito la hamburguesa Chorí y vamos a comer algo Al comer no morirá esa gente La falta de pescado Vamos a comer Espectacular, seguimos ¿Qué tal? ¿Todo como un chorizo? Buen chorizo No pasa nada con la pesca No pasa nada con la pesca Está tranqui la pesca Ahora está tranqui la hay que comer Está caliente No pasa nada No pasa nada Está caliente como no es gran baile Tiene que estar ya eso ¿No? Apto un tiburón ahí Un tiburón Brian No pasa nada No pasa nada Vamos a ver Oh! Esto esta a punto caramelo Punto caramelo Ah! Esos son los chorinos ¿Puedan hacer 3 palmas a aprovecharlo? Es leña ¿Qué pasa hermano? Es leña Ah bueno Apagá la luz de tu cabeza Porque tenés luz en la calle Jejeje No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Vamos a ver Unos choris Después de comer hamburguesa ¿Se ven? La esperanza es lo último que se pierde Así que ojalá Y Si me deje algo por lo menos para mostarlo Gracias. Gracias. ¿Saben qué? Ahí también sacó un amarillo como ésta. Ese está espectacular. Linde amarillo. Más grande de lo que estábamos sacando. Está hermoso. Lo sacaste con lombriles. Sí. Lo espectáculo. Gordito está el amarillo. Está cansado de comer. está cansado, cansado con un chullarrón semejante en el vina se levantó gente, no sé si se alcanza a apreciar estamos acá firme todavía aguante la pesca, no olvídate, firma el moncholo vamos a seguir gente por lo menos allá con algo un poquito más lindo esta gente es un racimo de lombriz, ¿va a pescar algo Damián? un pulpito un buen amarillo un cholo una delicia por los pescados un manjar esto tiene como tres kilos más o menos en cada en cada celo de lombriz vamos a tirarle a ver que pasa ojalá y se te da algo con la semejante cantidad de lombriz acá nomás el kitre ahí está listo ok hay otro amarillo colombriz tenemos la caña ahí mi amor mi amor y todos vamos ujuuu 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 al agua ah ujuuu hay un pica acá el braño parecía que era un tiburón con la caña pero vamos a ver que hice yo recien se ve que tuvo un pica y me dijo Damián y corté a ver que sale se esperaba el Graven por sacar a donde tendrías el Graven del otro lado? bueno, algo es algo? apagamos el aluto peor es nada un picudito? peor es nada a pleno? paso de toda la noche que tuviste aca sacaste algo? sacaste algo? sacaste algo? bebecito amarillo ahora si no me te vea el ultimo pique de la noche ya estamos por el a ver que viene? un turuno? animoso? un porteñito ahí salio para despedir el video no se olvide de suscribirte y darle un lindo like si igual este se va para el agua porque se sirve un poco mas también igual pero hoy hicimos pesca y devolución si si hoy estamos todo para el agua tantas pescadas que sacamos lo devolvimos a todos vamos Brian ahhh ahhh Juanu jajaja este es casi jajaja blanco y negro no me quemero jajaja los mocos gente mami loco mucha nieble mucha nieble mucha nieble mucha nieble mucha nieble queda la cara aquí jajaja Bueno, bueno. No me equivoco. Jajaja. El labio se cuenta que te vas a quedar acá. Está duro, el frío está. No se puede mover. Ni la cara se le ve. Si nunca me llevas la caña al agua. ¿Eh? Si nunca me llevas la caña al agua porque no puedo ni pegar el cañón. Jajaja. Bueno, gente. Nos estamos oyendo. Nos vemos ahora en la próxima pesca. Ojalá y saquemos algo más. Algo con la gente. Ya se van a ver el tiempo más allá. La cualidad. Hacia la pesca. En el grano yo creo que. En el grano yo creo que. En el grano van a venir tiempos mejores. Y vamos a poder sacar algunos. Algunos pescados más lindos. Así que bueno gente. Nos vemos. No olviden de. Como dijo Abraham. De suscribirse. De darle like. Y bueno. Eh. De suscribirse ahí. Compartan. Avisar de que esta persona. Ajá. Ahí como. No. Yo tuve. Ahí avisé. Acuérdense. De lo que dije hoy. En el primer video. De que me estén ayudando. Porque. Me faltan. 500. Vistas. Y el lunes ya se termina. Se me termina el. El contrato de gira. Ajá. De youtube. Así que si. Ustedes. Se ponen onda ahí. Y me ayudan. Sería. Genial. O sea. Necesitas que te apoyen. Necesito que me apoyen. No. Pero bueno gente. Nos vemos y. No olviden de suscribirse. Apoyen gente. Apoyen. Chalo. 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 Estos son los amigos que tenemos gente. Nos vemos. Nos amamos. Bendiciones. Bendiciones.